¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 237 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, la historia tiene que seguir después de la devastadora noticia de que Satoru Goujo fue derrotado por su kuna. Por lo que en esta ocasión veremos cómo continúa todo esto, tras la integración de nuevos combatientes como Kashimo, Urahume y Hakari. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 237 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 14. Y bueno, parece que Jeje por eso no le puso Satoru contra su kuna porque sabía que la batalla iba a continuar incluso sin Satoru Goujo. De cualquier manera, ahora sí, como recordaremos, lamentablemente, el capítulo anterior Satoru Goujo fue derribado. Y ante la caída del supuesto más fuerte, Kashimo decidió tomar su lugar para continuar con el combate en contra de su kuna. De esta manera se nos dice, la batalla contra el más fuerte, el dios del trueno, ha llegado. Y bueno, creo que en este momento, sin discusión, se le puede llamar a su kuna el más fuerte de todos. Qué triste es decir esto, pero lamentablemente es real. De cualquier manera, observamos que ante la llegada de Kashimo, este observa que también otra persona está llegando al campo de batalla. Diciéndonos que por encima de Kashimo, quien saltó 203 metros desde el suelo, aparece un enorme bloque de hielo. Revelándonos que aquel que aparece en este bloque de hielo es la estrella congelada Uraume. Con una mirada bastante intensa y determinación de cumplir su deber. Aunque rápidamente observamos como Uraume se percata de que algo está ocurriendo, debido a que alguien aparece a su espalda. De esta manera Uraume se pregunta si es que intenta atacarlo por sorpresa. A lo que observamos que no es así, ya que aquel que apareció frente a Uraume es el mismísimo Hakari. Diciendo, lo siento pero no te dejaré interferir, hice una promesa y soy un hombre de palabra. Ya que como sabemos, él le prometió a Kashimo que dejaría que peleara con su kuna en un mano a mano. Es por eso que Hakari no puede permitir que alguien interfiera en este combate. De esta manera al escuchar esta frase Uraume responde, no sabes en qué te metes. Activando rápidamente su técnica de hielo. A lo que Hakari responde al instante diciendo, claro que lo sé. Activando su expansión de dominio. Ya que sabemos que prácticamente la técnica maldita de Hakari es su expansión. Y gracias a esto es que puede obtener sus aumentos de poder. De esta manera ya se nos deja claro el primer versus importante que vamos a ver en esta recta final. Es decir, Hakari contra Uraume. Ambos adversarios bastante poderosos. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el combate y cuál es el verdadero potencial de Uraume. Ya que el poder de Hakari prácticamente ya lo conocemos. Pero Uraume sigue siendo un misterio. A pesar de que conocemos que su técnica maldita es de hielo. Obviamente falta saber qué más puede hacer con ello. Y sinceramente el combate se va a poner bastante intenso. De cualquier manera continuando con el manga. Se nos dice que aunque Hakari haya atrapado a Uraume en su dominio. El bloque de hielo continúa cayendo. Observando que se dirige justo encima de su kuna. Además de que en la punta de este bloque de hielo. Comienza a emerger un extraño artefacto. Mostrándonos en este momento una escena realmente impresionante. Ya que al momento en el que el artefacto hace contacto con la mano de su kuna. El bloque de hielo es destruido al instante. Dejando completamente sorprendido a Kashimo. Quien con una sonrisa dice. Vaya, deshizo por completo ese bloque de hielo. Demostrándonos que su kuna no se anda con tonterías. Y que todavía tiene mucho poder para demostrar. De esta manera finalmente se nos dice. Que lo que derribó el bloque de hielo. Fue aquello que construyó Yorosu. Con un voto vinculante a cambio de su propia vida. La herramienta maldita Kamutoke. Cuyo efecto era bastante extraño. La verdad es que en este momento todavía no se nos dice. Cuál es el poder de esta herramienta maldita. Pero obviamente tiene un gran potencial destructivo. Después de observar lo que fue capaz de hacer su kuna. Simplemente al tocar esta arma. De esta manera observamos como en un instante. Al agitar su arma su kuna es capaz de emitir. Una enorme onda de choque eléctrico. En contra de Kashimo. Mientras su kuna sonríe diciendo. Esto me trae recuerdos. Un detalle interesante de todo esto. Es que a pesar de que se nos confirma. Que este es el arma creada por Yorosu. Realmente es una réplica de un arma. Que su kuna utilizaba en el pasado. Ya que dirigiéndonos a la portada. Donde se nos mostró por primera vez. A su kuna en su forma original. Observamos que este portaba dos armas. Es decir la kamutoke y también una lanza. Por lo que en este momento. Su kuna ya ha recuperado una de sus armas originales. Es por eso que menciona que le trae recuerdos. Y bueno también esto nos hace ver. Que Yorosu conocía mejor a su kuna de lo que suponemos. Ya que al parecer incluso conocía de su herramienta maldita. Por lo que prácticamente pudo replicarla a la perfección. La única pregunta que me queda. Es si su kuna de alguna manera logrará obtener esa lanza. Ya que con eso prácticamente su kuna podría recuperar su poder original al 100%. Lo cual sin duda alguna sería una completa bestialidad. Ya que si incluso en este momento es difícil pelear contra su kuna. Ahora imagínense si tuvieras sus dos armas antiguas. Eso sería la verdadera perdición. Otro punto importante a comentar. Es la razón por la cual su kuna no utilizó esta arma en contra de Satoru Gojo. Y bueno a pesar de que todavía no sabemos su funcionamiento. Parece que lo que hace esta arma es generar ataques de alta potencia. Aunque no estoy seguro si contra el infinito esta arma pudo haber funcionado. Necesitaríamos más explicación al respecto de todo esto. Aunque también supongo que en una batalla de desgaste contra Satoru Gojo. El hecho de utilizar esta arma que al parecer potencia su kuna. Habría sido bastante importante en su batalla contra Gojo. De cualquier manera esto ya no lo sabremos. Debido a que Satoru no logró llevar a su kuna hasta estas instancias. Pero bueno regresando al combate. Observamos que a pesar del enorme ataque eléctrico lanzado por su kuna. Kashimo es prácticamente inmune al ataque. Logrando resistir el impacto sin mucho problema. Mientras se nos dice que gracias a las propiedades de su energía maldita. Kashimo es resistente a las descargas eléctricas. De esta manera Kashimo le pregunta a su kuna. ¿Te has convertido en el más fuerte? ¿O acaso naciste siendo el más fuerte? Una pregunta muy importante con respecto a lo que dirán a continuación. Pero bueno ante esta pregunta su kuna le dice. ¿Quién sabe? Solo sé que era un niño no deseado. Y bueno poco a poco se nos va dando información de su kuna. Aunque honestamente yo quiero sí o sí un flashback de su kuna. Creo que sería muy importante conocer más acerca de él y su pasado. Pero bueno regresando con Kashimo este dice. ¿Relacionarme con otros sin mostrar debilidad? ¿O cómo ser compasivo? ¿Eran cosas que nunca pude lograr? Para mí todas las personas que no eran yo eran tan frágiles como trozos de tierra. Dime ¿La fuerza viene acompañada de esa soledad? ¿Ese es el castigo para los más fuertes? ¿Simplemente envagar en busca de algo con que manifestar todo su poder? Y bueno ante esta pregunta su kuna simplemente responde. En serio eres extravagante. Supongo que lo mismo le habrá pasado a Goujo Satoru con su ambición y todo eso. Básicamente en este momento se nos plantea el problema que tienen los más fuertes. El hecho de no encontrar a nadie que esté a su nivel. Y por eso mismo provocar su soledad. De hecho es muy interesante que su kunas Satoru Goujo y Kashimo. Fueron los más fuertes de su época. Aunque obviamente tras este encuentro su kuna ha demostrado que él se encuentra por encima de todos. Aunque el hecho de que se repita una y otra vez. El hecho de que su kuna debe sentir lo que es dar todo su poder contra alguien. Me hace pensar que de una u otra forma van a hacer que Itadori logre pelear contra él con todo su poder. No me pregunten cómo pero creo que es una posibilidad. De esta manera finalmente su kuna se harta de las preguntas diciendo. Está bien te lo diré. Ven acá fantasma. A lo que observamos como Kashimo con una sonrisa finalmente decide comenzar el combate. Lanzándose directamente en contra de su kuna. Y utilizando su bastón para impactarlo directamente. Aunque su kuna con su nueva arma es capaz de bloquear el ataque sin tanto problema. En ese momento observamos que al parecer Kashimo se percata de que no va a ser tan sencillo acabar con su kuna con su forma natural. Tal cual como peleó con Hakari. Por lo que es momento de aprovechar esta pelea. Diciendo. Técnica de liberación. Bestia fantasma ámbar. De esta manera observamos como la potencia de Kashimo comienza a aumentar poco a poco. Al grado de que logra conectar un golpe directo en el rostro de su kuna. Para posteriormente tomar mucho aire y soltar un enorme grito en contra de su kuna. Que es impactado directamente por el ataque de Kashimo. La verdad es que la forma de este ataque sónico de Kashimo sin duda alguna me recuerda mucho a las plantas de plantas contra zombies. Pero bueno otro detalle a comentar aquí es que sin duda alguna el combate físico no es para su kuna. Debido a que recibe una cantidad de golpes en la cara impresionante. Obviamente él es un excelente estratega y muchas otras cosas. Pero cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo creo que ese no es su fuerte. Ya que todos le conectan golpes en la cara. Ya lo hizo Itadori, Satoru también lo hizo y ahora Kashimo. De esta manera regresando al combate. Tras recibir el ataque de Kashimo su kuna dice. Tienes una poderosa voz. A lo que finalmente se nos explica como funciona la técnica maldita de Kashimo. Diciendo. La bestia fantasma ámbar remodela el cuerpo de Kashimo. Para que pueda realizar cualquier tipo de acción a partir de su energía maldita. En ese momento vemos que Kashimo no pierde el tiempo. Y comienza su ataque contra su kuna una vez más. Aunque en este momento observamos que al parecer esta aura ámbar comienza a recubrir su cuerpo. Tanto su cara como un tapabocas y también en sus brazos. De esta manera intenta impactar a su kuna una vez más. Pero su kuna ahora si logra esquivar el ataque. Aunque es sorprendido por un ataque sónico por parte de Kashimo. Y después una vez más recibe un puñetazo en el rostro. Como dije su kuna recibe una cantidad de puñetazos impresionante. Tal vez también el hecho de no tener sus cuatro brazos le afecte mucho al combate físico. Porque no está acostumbrado a pelear solo con dos brazos. Esa podría ser una interesante suposición. Pero bueno regresando con la explicación de la técnica de Kashimo. Se nos dice. Mejora su agilidad mediante estímulos eléctricos en su cerebro. Emite ondas óptimamente sintonizadas con las frecuencias propias de la materia. Además de ondas electromagnéticas que vaporizan los objetos que Kashimo toca. El realizar todo esto provoca que el cuerpo de Kashimo sobrepase todas las capacidades del cuerpo humano. Lo que significa que después de terminar de usar esta técnica. El cuerpo de Kashimo colapsará. Y bueno básicamente en este momento se nos confirma el aumento de poder de Kashimo. Gracias a la técnica y también que tiene como costo su vida. Todos sabemos que cuando una técnica tiene condiciones tan devastadoras. El poder de la misma también es impresionante. Por lo que a final de cuentas creo que tiene sentido que el poder de Kashimo se haya incrementado bastante. Posterior a esto observamos como su cuna recibe una vez más una descarga eléctrica por parte de Kashimo. Ya que en este caso utiliza lo mismo que usó contra Hakari. Es decir después de conectar algunos golpes. El podía realizar un ataque eléctrico inevitable. Que es recibido directamente por su cuna. Así es el daño que recibe su cuna es realmente impresionante. Y a mi parecer su cuna subestimó bastante a Kashimo. No creyó que este personaje pudiera tener un nivel tan elevado. Obviamente tomando en cuenta que su cuna se encuentra débil actualmente. De cualquier manera en este punto se nos dice. Que aún sin la técnica maldita inversa. Su cuna tiene un método para restaurar la apariencia de su cuerpo original. Que había estado evitando usar de manera intencional. Revelándonos ahora si finalmente. Que el proceso de transformación por haber reencarnado. Ha sido reiniciado. Observando en este momento como su cuna toma su forma original. Con sus famosos cuatro brazos. Dejándonos la frase final del episodio. Como su verdadera forma se ha manifestado. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno la verdad es que este capítulo. Ha sido bastante intenso. Obviamente se deja completamente de lado. La situación de Satoru Goujo. Del cual hablaremos más adelante. Primero que nada quiero aclarar algunos aspectos. Sobre esta transformación. Ya que creo que hay muchísimas dudas al respecto. De primera instancia. Desde el principio se nos dijo. Que una vez que alguien reencarna en el cuerpo de otra persona. Al tomar el control de este cuerpo. Puede cambiar de forma en cualquier momento. Es decir su cuna podía recuperar su forma original. Cuando él quisiera. De hecho en varias ocasiones se preguntó. Por qué seguía manteniendo el rostro de Megumi. Pero su cuna realmente nunca respondía. En este momento se nos explica. Que al parecer este es un recurso. Que su cuna tomó en cuenta. Para un momento clave. Cuando él se encontrara debilitado. Como en este momento que no podía utilizar su técnica inversa. O tal vez si pueda usarla. Pero esto implicaría un enorme desgaste. Por lo que una forma de recuperar su cuerpo. Sin necesidad de utilizar la técnica inversa. Es utilizar el proceso de la transformación. Gracias a la reencarnación. Que es lo que hizo en este momento. Al recuperar finalmente su forma original. Recuperando a la vez también sus cuatro brazos. Siendo una táctica bastante impresionante. Por parte de su cuna. Lo cual nos deja bastante claro. Lo que Satoru Goujo mencionó. Y es que su cuna todavía estaba lejos de ser derrotado. Es decir tenía el arma de Yorosu. Con la cual podía realizar ataques de extrema potencia. Además de que también podía regenerarse. Sin necesidad de utilizar técnica inversa. Por lo que sin duda alguna. Su cuna podía seguir peleando. Por otro lado como dije. También creo que su cuna se vio forzado. A utilizar esta técnica. Debido a que Kashimo comenzó a causarle un enorme daño. Cosa que su cuna no tenía contemplado. De hecho observamos que debido a que recibió muchos golpes físicos. Después se llevó una tremenda descarga. Lo cual hizo que tuviera que regenerarse por fuerza. Y bueno la verdad es que al menos Kashimo ya logró algo en este aspecto. Que es hacer que su cuna queme alguno de sus haces bajo la manga. Pero bueno otro aspecto importante de la transformación de su cuna. Es si realmente Megumi está perdido. Ya que muchos afirman que gracias a esto. Finalmente Megumi se ha perdido por completo. Y la verdad es que como dije. Esto no es del todo cierto. Ya que su cuna podía hacer esta transformación desde el principio. Es decir la transformación no implica que Megumi haya caído. Aunque puede ser que al desaparecer la forma original de Megumi. Poco a poco su cuna se vaya apoderando totalmente de este cuerpo. Y si es que alguien no hace algo. Muy probablemente Megumi estará completamente perdido. Pero a mi parecer en el momento en el que Megumi fallezca. O desaparezca permanentemente. Se nos va a informar. O al menos eso es lo que espero. Por otro lado un factor muy importante. Que muchos se siguen preguntando. Es que pasó con el cuerpo de Satoru Goujo. Ya que cayó un bloque gigante de hielo. Y parece ser que el cuerpo de Satoru. Pudo haber quedado cubierto por ahí. Y bueno creo que uno de los factores. Que más esperanza dio al fandom. Es que a final de cuentas. La cabeza de Satoru Goujo no fue destruida. Siendo que en el pasado. Él nos advirtió. Que para acabar definitivamente con él. Su cabeza tenía que desaparecer. Por lo que sin duda alguna. El aspecto de que Satoru Goujo simplemente desaparezca. Y no se nos muestre que va a pasar con su cuerpo. Nos hace creer que todavía puede pasar algo con eso. Sin duda alguna las teorías más fuertes. Son número uno. Que Satoru logre recuperarse de alguna manera. Cosa que todos queremos. Pero que hay muy pocas probabilidades. Y número dos. Que Kenyaku se apodere de su cuerpo. Cosa que sin duda alguna. Podría ser bastante interesante. Aunque tomando en cuenta. Que su kuna ya parece invencible. Sumarle a un Kenyaku en el cuerpo de Satoru Goujo. Sería directamente el fin de todo. Pero bueno. Sin duda alguna. A partir de aquí. Las cosas se van a poner mucho más intensas. Vamos a ver si Kashimo logra durar otro capítulo con vida. Aunque ya mostró su técnica maldita. Que era de lo más importante para ver. Por lo que yo pienso que no pasa del próximo capítulo. Al menos esa es mi perspectiva. Sobre todo ahora que su kuna recuperó su forma original. Como dije. Tal vez de esta manera. Su kuna pueda pelear mucho mejor. En el cuerpo a cuerpo. Pero ahora si de esta manera. Terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a José Luis Carrillo. Oscar de Loco Steve. Eli Ramírez. Jason Calderón. Canal Oso. Unity de 26. Giovanni Hernández. Lucario Katscher. Deby John Derlauti. Alexander Urgel. Absa González. El Coco. Yarin Castillo. Jesús Briviesca. Félix Dante. Luis Maguilar. Kenny Freites. Johan Blue. Kevin Lita. Axel. Edgar Díaz. Sergio Paz. Felipe MC. Montero. Yaciel GL. Smith Llanos. FAWL. Kevin 53. Eliel Fernández. Selenix. AleJD. Elvin Manuel. Brian Sequera. Juan Rodríguez. Miguel Hidalgo. Ignix. Luzu Lepetit. Menma Uzumaki. 360 Games. Yacca CR-19. Noctis. Mystery 007. Nahuaranzu. José Morillos. Lander MC. Edwin Osorio. Iker TL. Mael D. Auri. Gonzalito Saucedo. Vesperal Bok. Lupin MX-24. Sion Jarabe. Cruz Rafael. El. Julián Ormachea. Manuco. Aldair Barrera. Víctor Barrera. Juan Pablo Sánchez. Alfredo Vargas. Andrés Fernández. Roberto Martínez. Arturo Durante. Act Night. Roni Aparicio. Riku Shija. CKCD Los Hermanos. Leandro Olivares. Jonathan Jesús. Lalo MFGM. Orlandos. Junito Furcal. Alcojo Gamers. Caballat24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Ryan505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.